Antes, a ver, explíquenme. Primero, hay que tener cuidado a la hora de hablar de Nueva Def, sobre todo en las universidades. Hay un claro intento de los medios, del rector, de senderizar la protesta. Cualquier acto estudiantil, cualquier acto de denunciar actividades corruptas y mafiosas en la universidad, eso es sendero. Y eso no es tan cierto. O sea, a ver, no vamos a ser miopes, ¿no? MOEF sí existe en San Marcos, tiene su presencia, ¿no? Sería ingenuo negarlo. Pero de que todas las protestas, ¿no? Y de que cualquier movimiento estudiantil es sendero, eso sí es falso. Hay que tener cuidado con eso. Lo que podríamos decir más bien, y específicamente en el caso de la Facultad de Ciencias Sociales, es que existe un doble discurso por ambos lados. Las autoridades, en este caso el decano, tuvo como principal aliado a este sector en el año 2010. Entonces, como que hay un juego en pared constante. Como que la anarquía de la universidad, o el desorden que vive San Marcos hace mucho tiempo, les conviene a ambos. Y manifiestan un discurso extraño, ¿no? O tanto por ambos lados, desde las autoridades, tanto como los del MOAEF en este caso, que termina por confundir tanto el estudiante de pie como también a los medios. Pero dime... Pero dime...